Después de su trágico accidente, vuelve con más fuerza y toda Lima se prepara para celebrar el grandioso aniversario artístico de la auténtica y original. ¿Por qué no vivir sin ti? ¿Qué si sueño que estás aquí? Gladys Vila. Si piensas que sin ti voy a morir. Sí, Gladys Vila, la voz más potente del sur. Y también festejaremos la gran serenata al Día del Trabajador Peruano. Sábado 30 de abril en el más grande y amplio estadio Acobamba. Carretera Central, kilómetro seis y medio, Atevitarte, Entrada Tagore y Paradero Electra. Lo que tanto esperaba la carretera central para este fabuloso megaevento, llega el grupazo de moda. Quisiera que tú sepas la verdad. Zafiro Sensual. No sé qué te está pasando. Sí, Zafiro Sensual. Del compositor Dennis Quevedo, la pluma de oro. El cantautor peruano más influyente de nuestra música antina contemporánea. Lejos de ti, voy a morir. El gran pelo de Ambrosio y su banda banda amarilla. La faraona de la cumbia. La reina del gran éxito, Marivix, llega a la carretera central. El mentiroso, traicionero. Marisol y la magia del norte. Porque la carretera central lo pedía otra vez. La dulce voz angelical y la mejor artista juvenil de todo el Perú. Muñequita Pili. Porque su público lo pedía. Retornan después de mucho tiempo a la carretera central. Los reyes del sanguchito. Los taquilleros de Sudamérica. Pues tengo que importar que tengas otro amor. Los puntos del amor. Desde Bolivia llega a la capital en su tour Lima 2022. El fundador y ex vocalista principal de Los Capos. Elvis Gustavo, cantando los mejores éxitos. Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Mix mentiras. Vamos de fuego, boquita de caramelo. Boquita de caramelo. Que seas feliz, que seas feliz. Con tu otro amor que encontraste. Ya no te quiero. En la animación, la carismática y despampanante Florcita Tolo. Sábado 30 de abril en el Estadio Deportivo Acobamba. Kilómetro 6 y medio a Tevitarte. Entrada Tagore y Electra. Desde las 10 de la mañana con Feria Gastronómica. Más de 500 pares de zapatillas de regalo para todo el público asistente. Con todos los protocolos de ley. Seguridad 100% garantizada dentro y fuera del estadio. Con más de 8 patrulleros enlazados a la central. El respaldo de la promotora. Unidos Perú Internacional. Auspicia. Zapatillas Goodway. El mundo a tus pies. Hashtag todos unidos con Gladys Vila.